Si no se van a respetar las normas, las reglas internacionales, entonces vamos a vivir en el mundo de los gorilas, con todo el respeto a los gorilas. El otro tema es que nosotros estamos con ustedes esperando a que ustedes reelijan a su sucesor en México. Y yo estoy queriendo saber cuándo es que usted deja el mandato, y quiero saber cuándo usted va a dejar el mandato, porque quiero hacer una visita a México mientras usted esté en la presidencia. Me gustaría ir después de las elecciones, porque yo ya coincidía a la nueva presidencia, porque de esta manera conocería yo ya a la nueva presidente. Y porque también tengo vontade de comer un taquito. Y además porque tengo ganas de comer un taquito, tomar un tequila y tomarme un tequila y comerme unos grillos de... Chapulines. Chapulines, así es, chapulines.